Hola, yo soy Juan Manuel Parra, soy uno de los finalistas del premio Arte Joven 2020 con mi proyecto Banda Ancha. Mi formación en el arte viene desde el colegio, cuando empecé a sentir una relación y gusto por el dibujo. Ya luego de eso viajo de Tunja a Bogotá a estudiar el pregrado de Artes Plásticas en la Jorjeta de Olozano. Empecé a relacionarme con el arte ya fuera de la academia, siendo asistente de artista, trabajando en producción, en coordinación. Siento que eso fue algo muy importante dentro de mi carrera como artista. Banda Ancha es una bioinstalación ubicada en Oicata Boyacá, en donde en medio de un bebedero para bovinos, desarrollo tres actos durante un día. El primer acto que es pintando a un burro por medio de paint, en donde se está representando al animal. Como segundo acto es un rave para bovinos, en donde se intermezclan varios sonidos de internet mezclados en vivo en ese mismo momento en YouTube. Y finalizo con el descanso dentro de una cama en medio del bebedero. Por un lado está la relación entre el espacio rural y urbano desde una mirada y conexa. Desde un lugar que aparentemente parece absurdo, pero a la hora en la que se unen o juegan o se intermezclan o se enlazan, se piensa desde otra espacialidad, desde otro lugar. El humor le da sentido a la pieza. Me parece muy importante que este tipo de premios estén en Colombia, ya que evidentemente son muy escasos. Y por otro lado, también siento que además del premio, me parece interesante la circulación y los espacios de conversación que se pueden generar por medio de estos contextos. ¡Suscríbete al canal!